¿Qué pasa si el desierto está en la puerta de casa? Si el desierto está en la puerta de casa, la frontera es el bosque. Dentro de los distintos tipos de bosque podemos encontrar los bosques complejos, que son aquellos que o bien tienen varias especies arbóreas o varias clases de edad y diferente tamaño. Con el calentamiento del planeta, pérdida de biodiversidad, cambios de uso de la tierra, los bosques complejos son una oportunidad y un seguro. Infinidad de estudios han demostrado que este tipo de estructuras son más resilientes y más resistentes a los efectos adversos de distintas perturbaciones. Pero no solamente desde ese punto de vista son importantes, desde el punto de vista económico, de servicios y bienes que nos proporcionan a la sociedad, este tipo de bosques lo hacen de una manera más eficiente y en algunos casos en mayor cantidad que otro tipo de estructuras más simplificadas. Al tener o bien varias especies o bien varias edades o varios tamaños, pues permite que la provisión sea más diversificada. La ganadería, la producción de madera, con la obtención de setas o con la obtención de resina, ha llegado el caso. Pero hay otro tipo de servicios que también son importantes. Están los servicios de regulación, puesto que intervienen en los ciclos de los nutrientes, del agua, el bosque digamos que es un ator clave en todo este tipo de ciclos, y luego están también los servicios culturales, socioculturales. Hay un componente cultural muy importante en los bosques que muchas veces se nos olvida y que muchas veces estos bosques y la parte del paisaje está muy imbricado en la cultura de un territorio. Son patrimonio de la población y son patrimonio de las sociedades. Entonces tenemos que ser conscientes de cuál es la importancia que tiene la naturaleza para nosotros, que nos proporciona ponerla en valor y en base a conocerla, pues poder utilizarla de la mejor forma posible. El principal objetivo de Confort Sudoe es generar una estructura de bosques complejos que puedan servir de modelos, de ejemplos, para promover este tipo de bosques en la región Sudoe, que es un espacio del sudoeste europeo. Son las regiones en las que estamos viendo que el cambio climático está produciendo cambios más visibles en estos bosques. Primero hay una parte de interdisciplinariedad, entonces de ofrecer una mirada desde diferentes disciplinas y de diferentes campos de la ciencia sobre los bosques complejos y entender cómo la complejidad es un valor en sí mismo. Para fomentar, conservar y favorecer este tipo de bosques complejos, en el proyecto desarrollamos una serie de estrategias con las que pretendemos al mismo tiempo presentar una serie de herramientas que puedan ser después utilizadas por los gestores. La primera es una estrategia de entender, de conocer qué es lo que es el bosque. Tenemos una serie de estudios observacionales, es decir, parcelas de seguimiento y de investigación en las que lo hacemos es seguir la marcha de los bosques. Los bosques como fuente de conocimiento. Y ahí el proyecto está llenando un hueco que había en relación con la falta de ejemplos de investigación en bosques complejos. Para ello hemos desarrollado tipologías de distintos bosques complejos, utilizando tecnologías tipo láser o incluso el servicio Copérnico de la Unión Europea. Por otro lado tenemos una estrategia de gestión y más concretamente de transformación de bosques monoespecíficos a bosques complejos y no solamente transformar aquello que ya existe, sino también para desarrollar nuevos bosques complejos. Finalmente hay una estrategia socioeconómica. Uno de los aspectos fundamentales dentro del proyecto Confort Sudoe pasa por la valoración del capital natural o la valoración de los beneficios que el bosque genera para la sociedad. Está basado en una metodología desarrollada por Naciones Unidas para tener un proceso normalizado y sistematizado de qué forma se puede incorporar la naturaleza en el modelo económico actual. La herramienta que se va a desarrollar dentro del marco del proyecto Confort Sudoe podrá ser utilizada por diferentes tipologías de gestores, gestores privados y gestores públicos. En la parte social es estos aprendizajes de qué es el bosque para las distintas personas que viven en distintos territorios, porque hay diversos territorios dentro del proyecto. Y luego a futuro lo que vamos a hacer es llevar todo esto a decisores políticos, a gestores. Alcaldes, alcaldesas, grupos de desarrollo rural, personas que gestionan reservas de caza, cazadores, ganaderos, ganaderas, agricultores, agricultoras. La idea es construir una guía de cómo incorporar esa perspectiva de los actores sociales en la gestión forestal. Uno de los avances que hemos encontrado en el proyecto, y la verdad que he estado muy satisfecho, es el grado de implicación de los distintos actores del territorio en las actividades del proyecto. La investigación forestal requiere tiempo. Desde que la ciencia forestal está sistematizada a raíz del siglo XVIII, que empiezan a acumularse observaciones y empiezan a extraerse los primeros datos, nosotros hemos cubierto una fracción muy pequeña de la longevidad de gran parte de las especies. Es un proyecto a largo plazo, esperamos seguir teniendo avances, pero creemos que los bosques complejos van a formar parte de la agenda política y de las tomas de decisiones en los próximos años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video